Ustedes tienen una cosa muchísimo más importante que una PNL, se llama llave parlamentaria. Y ustedes, a la hora de verdad, en todos los momentos decisivos, nunca han usado esa llave para forzar ninguna supuesta reducción del gasto político que tanto dicen ustedes defender. Ustedes, en todos los momentos decisivos, se han comportado de forma extremadamente dócil. Ustedes han agachado las orejas, han pasado por el aro que les ha puesto el Partido Popular de forma sistemática. Ni cuando se aumentó el 18% en altos cargos, ni cuando se elevó el número de asesores. Ni cuando se puso en marcha la Oficina del Español con el único y exclusivo fin de darle una paguita al señor Cantó por valor de 75.000 euros al año. Ni, por supuesto, cuando se destinó un millón de euros a la escuela de Tauramaquia con el torero Miguel Avellán, que yo estoy seguro de que ustedes consideran esto gasto esencial por encima de los ambulatorios o de la atención primaria. No dijeron ni mu cuando se enteraron de que en la comunidad y en el ayuntamiento se han utilizado comisiones y se han transformado el dinero de las mascarillas en yates y en Rolex. Tampoco ahí tuvieron ustedes nada que decir sobre el despilfarro, la corrupción y el gasto político indebido. Porque ustedes son muy gallitos de boquilla, pero muy blanditos cuando se trata de hablar al Partido Popular de su corrupción y de su despilfarro. Ustedes, señorías de Vox, se atreven con un niño extranjero que viene solo a nuestro país. Pero ustedes nunca van a morder la mano que les da de comer. Y ese es el asunto que estamos debatiendo hoy aquí. Ustedes son una verdadera estafa. Esta PNL es una estafa y es un insulto a la inteligencia de los madrileños. Y para cualquiera que tenga alguna duda al respecto, solo hay que ver los hechos. Podemos ver los ejemplos prácticos. La entrada de Vox en el primer gobierno. Ustedes ya han tocado gobierno. Primer gobierno de coalición de Vox. Han conseguido ustedes batir el récord de gasto político de la historia de Castilla y León con ese primer gobierno que ustedes han tocado. Han nombrado ustedes a un vicepresidente que cobra más que el presidente del gobierno de España sin funciones ni competencias. Un sueldo sustancial por figurar que eso sí ha requerido que se rodee de un montón de asesores. Porque para tan alta responsabilidad, desde luego, no vamos a reparar en gastos. Ustedes piden hoy también, por cierto, cito literalmente, eliminar la figura del viceconsejero de cada una de las distintas consejerías que componen el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero, señores de Vox, ¿ustedes se creen que todos somos idiotas? ¿Ustedes se creen que los madrileños son idiotas? Es que ustedes acaban de nombrar a dos viceconsejeros en tres de las consejerías que ustedes han creado en Castilla y León y de ese gobierno del que ustedes son miembros. Yo, de verdad, creo que pueden hacer ustedes una cosa bien sencilla. Ustedes cogen esta PNL que nos han presentado hoy aquí, se montan con Rocío Monasterio en un coche, se la llevan al señor García Gallardo y le dicen aplíquese el cuento, señorías de Vox. Miren, llega hasta tal punto que ustedes están tan, tan, tan preocupados por el gasto político que cuando han llegado al gobierno han corrido a contratarse a sí mismos desde el primero al último como personal eventual para no tener que estar esperando ni un solo día sin la paguita antes de ser nombrado como cargos oficiales del gobierno. Eso ha ocurrido en Castilla y León. Aquí están los nombramientos que los ha publicado la periodista Laura Cornejo. Estas son las prácticas para reducir el gasto político que nos trae Vox a las instituciones. Ustedes son una estafa y no existe en España un partido más incoherente que Vox. Hablan contra el globalismo pero apoyan los intereses de los fondos buitre extranjeros frente a las empresas españolas cuando no directamente tienen acciones en ellos. Hablan de defender a los trabajadores mientras votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y de las prórrogas a los ERTE. Hablan de defender al sector agrario mientras se niegan a apoyar la venta a pérdidas votando abstención, en este caso, a la ley de cadena alimentaria. Hablan de reducción del gasto político mientras son incapaces de renunciar a ni uno solo de los euros que ustedes reciben de las cuenteosas subvenciones que lleva su partido. Hablan en contra de las comunidades autónomas pero algunos de sus diputados llevan literalmente la vida entera viviendo de las comunidades autónomas empezando por el señor Abascal en aquel chiringuito de la Fundación para el Mecenazgo y siguiendo por personas como usted, señor Enrique de Luna, se lo tengo que decir. No pasa nada pero no estén ustedes en contra de las comunidades autónomas. Además, ustedes no han venido a mejorar ni a cuidar nada en nuestro país. Lo que persiguen en realidad es cabalgar un malestar social pero no para aliviar ese malestar social con más justicia social. Ustedes lo que hacen es emponzoñar la política. Ustedes lo que hacen es agitar la antipolítica. Ustedes han venido a corroer la política. Ustedes son responsables. Ustedes son copartícipes y ustedes son cómplices. Así que lo siento muchísimo pero con nosotros no van a contar para tomarle el pelo a los madrileños en ningún momento. Muchas gracias.